Muy buenas familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de Fit Generation. Hoy, aprovechando las fechas, vamos a hablar de qué se puntúa, de cómo se juzga, qué se evalúa en cada pose del culturismo. El Mr. Olimpia está aquí y por eso mismo vamos a hacer un repaso completo de todas las poses, tanto las obligatorias como las frontales, las de perfil, traseras, absolutamente todas. Para todo el mundo que no me conozca, mi nombre es Fruqueta Bet, soy culturista profesional de la categoría Classy Physique, es decir, soy IFB Pro de hace cuatro años, me clasifiqué como pro en 2020 y por eso mismo os voy a enseñar un poquito lo que se pide, lo que se juzga y lo que se evalúa en el culturismo. Como bien sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo, hay cuatro categorías. En este vídeo nos centraremos en la principal, que es Open, es culturismo libre. ¿Qué quiere decir Open? Que no hay límite de peso. Las demás categorías se inventaron después y son 212, que simplemente significa que solo puedes pesar 212 libras, Classy Physique y Men's Physique. Como os digo, no vamos a centrar en la primera, que es Open, es la más importante, es como nació el culturismo y al final es la más representativa. Para evaluar las poses, al final el juez tiene que ver un conjunto del físico y para eso sirven los semirelajados. Hay cuatro, que es la frontal, simplemente piernas juntas, de frente a los jueces y como os digo, evalúan lo que es la simetría, lo que es la profundidad muscular, lo que es la calidad muscular, el tamaño y la condición. Al final, estas cuatro poses son muy parecidas, pero los planos cambian. De frente a los jueces, perfil izquierdo, de atrás a los jueces y perfil derecho. Como os digo, en estas poses, como son semirelajadas, como su nombre indica, no evaluamos una pose como tal, sino evaluamos el cuerpo completo en su totalidad. Dicho esto, pasamos a las poses obligatorias. La primera de todas y posiblemente la más famosa, si alguien le pregunta, es lo primero que hace, doble bíceps arriba, la doble bíceps de frente. En esta pose, aunque el nombre indica doble bíceps de frente, al final puedes entender que se evalúa solo los bíceps, pero ni mucho menos. Al final, el cuerpo open es un cuerpo masivo en el que también se evalúa el efecto X de cara al juez, el efecto que hace tus dorsales, tu estructura de hombros, con la amplitud de las piernas, con el bombeo de las piernas. Al final, el culturismo es muy sencillo. Lo que se busca es un balance, una armonía, una compensación muscular, pero también un tamaño y una condición. En este caso, como os digo, lo que más se evalúa en una doble bíceps de frente es cómo se abra ese dorsal, la cintura como se quede de estrecha y el bombeo de las piernas. Tienes que tener en cuenta que el culturismo es una ilusión óptica, lo que el juez percibe de ti. Siempre será una silueta en tarima. Y quien tenga la silueta de X-Frame, lo que se suele llamar como efecto X, pues ganará esa pose. Del doble bíceps de frente, pasaremos a la expansión dorsal, de frente a los jueces. En esto, muy sencillo, su nombre lo indica, expansión. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más grande te veas, cuanto más ocupes de espacio en la tarima, muchísimo mejor. Veremos cómo los dorsales se abren, se abre un dorsal gigante, se hace un efecto en V precioso, y al final las piernas, con ese bombeo de cuádriceps, volvemos a lo de siempre. Generar un efecto X constante en el físico. Pasando a la siguiente, también una súper famosa, es el side chest, el pecho de lado. En esta pose, aunque sea de perfil, también hablaremos lo que es el ancho clavicular. ¿Qué tan grande te haces? Expandiendo tu pecho hacia arriba. Y sobre todo, el juez podrá ver dos clases fundamentales. Cómo está tu muslo de denso de lado, de perfil, y también el brazo de lado de perfil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo posarlo de frente que posarlo de lado. Pasamos a lo que mucha gente y muchos consideran, que es donde se ganan las competiciones. Por la espalda. Doble bíceps de espalda. En esto, tenemos prácticamente lo mismo que en el doble bíceps de frente, pero esta vez, lo que vamos a evaluar es la densidad muscular que tenga en la espalda. Lo profunda que es. La profundidad en los cortes, la separación muscular de toda la espalda, con ese dorsal bien ancho, insertándose en la cadera, en la cintura, y abriendo un glúteo completamente estriado. Y sobre todo, en esta, podamos ver un poquito lo que suele llamar como cuando estás condicionado o cuando no lo estás. Cuando llegas al 100% o cuando no llegas. ¿Qué quiere decir esto? Ves un glúteo rajado, un glúteo con estrías, un glúteo sin nada de grasa, y un femoral cortado. En este caso, estas poses son muy buenas para los jueces para saber si realmente está condicionado o no el atleta. La pose de expansión dorsal de espaldas es una de las más importantes en el culturismo. Para realizarla correctamente, el atleta debe girarse de espaldas al jurado, con los pies separados a la altura de los hombros. Luego, flexiona ligeramente las rodillas y coloca las manos en la cintura o apretando los puños. Aquí, la clave está en abrir el pecho y expandir la espalda completamente. Esta pose resalta no solo el ancho de la espalda, sino también el equilibrio entre dorsales, trapecios y deltoides. Controla la respiración, mantén la postura y transmite confianza en todo momento. La siguiente pose, el tríceps de lado. Al final, es una transición del side chest, del pecho de lado, en el que mostraremos el tríceps, como su nombre indica. Y es más, en este año justo, el vicepresidente de la IFBB ha dicho algo muy claro. No queremos ver unos tríceps de lado frontales. Queremos ver unos tríceps de lado, como su nombre indica, de lado. Queremos ver ese tamaño de tríceps. Queremos ver esa amplitud de hombro y queremos ver ese muslo, pero de perfil, no de frente. La siguiente pose, y una de las más playeras, podríamos decir, aunque hablando de open, poco playa, vamos a ver, es abdominales y pierna. Creo que su nombre es bastante claro. Se ve muy bien la silueta de lo que es el abdomen. ¿Por qué? Porque es con los brazos arriba lo que abre muchísimo el dorsal, pero desaparecen los brazos. Desaparece lo que es la estructura ósea de hombros. Ya no existe, porque tiene los brazos arriba. Aparece el abdomen y, sobre todo, la pierna. De ahí su nombre, abdominales y pierna. Veremos profundidad en la pierna. Veremos cómo el atleta posa de tal manera, ¿para qué? Para hacer ese efecto en X otra vez, adelantando la pierna, viendo cómo todos los cortes del basto externo se muestran y la profundidad del recto también se muestra. Y por último, pero sí, pero no menos importante, tenemos la más muscular. En esta pose es cuando el atleta realmente open se luce y lo que quiere mostrar es su calidad, es su tamaño y es realmente el aspecto free. Hay dos maneras de posarlo, que está el modo cangrejo o arriba, encajado arriba y apretando con todo. En esta no hay ni florituras, en esta no hay amistades, no hay risas. Es apretar con todo lo que se tenga y mostrarás al juez realmente tu calidad, tu tamaño y no hablamos de simetría, no hablamos de estética. Hablamos realmente de lo que es la esencia del culturismo. Hablamos del estilo freak, hablamos del estilo masivo, hablamos de una persona que se le vean venas, que se le vean extiraciones por el pecho, por los hombros, por los bíceps. Hablamos de culturismo open. Dicho esto, repasando esas cuatro semir relajadas y esas poses obligatorias, al final lleva mucho más variables, hay mucho más en lo que enfocarse. Al final el juez tiene que ver muchos más detalles y es realmente complicado valorar un físico. Pero si tuviese que hacer un resumen, lo que se busca es en su totalidad no tener desbalances, tener un físico compensado, tener un físico balanceado y sobre todo, tamaño muscular y condición. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más masivo seas mejor, pero con calidad muscular. Es decir, condicionado, duro, estriado y con un porcentaje graso realmente bajo. Como os digo, es muy difícil en un vídeo condensarlo todo, pero hemos tocado todas las bases y todo lo necesario, todas las variables que son realmente fundamentales para saber cómo evaluar, cómo juzgar y cómo ver realmente un físico en tarima. Y bueno familia, antes de irme, lo primero de todo, espero os haya gustado el vídeo. Y lo segundo es que ya tenemos abiertas las plazas del técnico superior en acondicionamiento físico de Fit Generation. Lo primero a mencionar es que el título es completamente oficial y reglado por el Estado. Además de esto, mencionar que el título es completamente online, solo tendrás que asistir presencialmente una vez al año para hacer el examen en Madrid. Y por último, y no menos importante, al obtener ese título, entrarás en una bolsa de trabajo donde colaboramos con diversas cadenas de gimnasios, como BasicFit, Fitness Park, MagFit, absolutamente todos. ¿Para qué? Para que tengas más oportunidades de empezar a trabajar de entrenador personal. Dicho todo esto, si alguna vez has querido entrenador personal o te lo has planteado, ahora es el momento. Tienes un dosier completamente informativo de qué tratará el curso, fijado en el primer comentario y también en la descripción del vídeo.